Tranquilo, ya lo he dicho varias veces, creo que obviamente mi familia está contenta, está feliz, puede estar en un mundial, puede representar a México, obviamente son sentimientos encontrados, pero yo voy a dar la vida por México, porque me está dando una oportunidad muy importante para poder seguir creciendo, creo que México me ha dado todo, carrera futbolística, creo que lo mejor que me ha pasado es aquí en México, entonces poder representar a México para mí es devolverle algo a lo que me ha dado este país. Y seguramente es un orgullo, creo que es uno de los mejores delanteros del mundo en este momento, y sería un sueño poder primero participar en el mundial y después enfrentarme a Lewandowski, a Messi, creo que son soluciones muy importantes, es un grupo muy lindo que podemos hacer historia y esperemos hacer un buen mundial. Bueno, creo que nosotros lo respaldamos mucho, ya que en algunos partidos no nos ha ido bien futbolísticamente, creo que los jugadores somos todos responsables, sabemos que tenemos que mejorar cada uno, seguir haciendo las cosas bien, seguir enfocado y creo que el Tata está haciendo las cosas muy bien, obviamente las críticas siempre van a venir, siempre van a llegar, pero el equipo, los jugadores, la verdad que lo bancamos a morir y eso es importante, hay un grupo muy sano, muy importante, que sabe lo que quiere, sabemos que tenemos que mejorar, que eso la crítica la tenemos, entonces para poder apoyar al Tata tenemos que estar todo bien y estar todo en el mismo barco.